Hola, con este vídeo vas a aprender cómo hacer el resumen de una investigación o artículo científico fácil. Primero que todo, ¿qué es el resumen? Es la síntesis de todo. Observa que acá dice contexto, propósito, metodología y conclusión. Por lo tanto, ¿qué no es el resumen? No es una introducción, no se trata de presentar el tema, sino de contar en forma breve, desde el comienzo hasta el final en qué consistió nuestro estudio, nuestra investigación o nuestro debate o nuestra disertación o lo que sea que hayamos escrito. ¿Para qué sirve? Sirve primero que todo para informar a las personas, entonces por eso pues debemos dar datos precisos, debemos contarle a la gente cuáles fueron nuestros hallazgos, cuáles eran los propósitos también, qué concluimos, todo. Y especialmente sirve para que la gente no tenga que leer todo el trabajo. Usualmente cuando alguien abre un documento que contenga un resumen es porque el documento es un poco largo y entonces la persona de pronto necesita saber ¿será que esto me interesa o no? ¿Será que sigo leyendo o no? ¿Esto sí es relevante para mí o no? Entonces la idea es que al final del resumen las personas sabrán si quieren leer todo el documento o no lo quieren leer. ¿Cuál es la extensión que debería tener el resumen? Bueno, usualmente es de 150 a 300 palabras. Sin embargo, pueden ser 50, pueden ser menos de 150 o pueden ser incluso hasta 400 palabras. Lo que hay que hacer es seguir las instrucciones de la entidad que revisará nuestro documento. Es decir, usualmente nuestro documento va dirigido a una entidad, a una universidad o a una revista indexada que, usualmente, este tipo de instituciones nos darán algunas instrucciones, como haga un resumen, por ejemplo, de 200 a 300 palabras. Entonces simplemente sigue las instrucciones. La reacción del resumen va a ser de la siguiente manera. Primero tienes que tener en cuenta hacerlo en tiempo pasado. Por ejemplo, no digas se usarán técnicas ni se encuentran, sino se usaron técnicas. En este estudio se encontraron, todo contándolo como realmente lo que es, un estudio que ya finalizó. Entonces usa este tiempo verbal. Y en segundo lugar, utiliza una forma impersonal para narrar. Entonces no digas algo como pudimos concluir, sino que se pudo concluir. No digas mi objetivo fue, sino que el objetivo de este proyecto fue. De esa manera se narra de forma más formal, un poco más objetiva. Y ese es el tipo de reacción que se usa en documentos académicos y científicos. El abstract es la traducción exacta del resumen al inglés. Si te exigieron que hagas un abstract, simplemente tradúcelo. No escribas un nuevo texto, sino que haz la traducción literal. Esta parte casi siempre es obligatoria, pero no siempre. Entonces lo que te recomiendo es que preguntes en el formato de la entidad a donde vas a presentar tu documento, si te lo exigen o no te lo exigen. Y si no, pues no lo hagas. Por último, las palabras clave van después del resumen. Esto casi siempre lo exigen también. Y son conceptos o frases esenciales. Son la descripción de lo que es tu trabajo en palabras o en conceptos como fundamentales. Generalmente son cinco. Pueden ser cuatro, pueden ser más de cinco. También depende de lo que se te pida en el formato de la institución a la cual estás dirigiendo tu trabajo. Veamos algunos ejemplos para que todo esto que hemos hablado ya sea aterrizado a la vida real. En la descripción de este video encontrarás las fuentes de las cuales extraje los siguientes ejemplos. Esta es una forma de hacer el resumen. Como podemos ver, es un solo párrafo. Y el párrafo está organizado con oraciones que van contando descriptivamente desde el contexto hasta las conclusiones. Entonces acá podemos ver que se inicia narrando de qué se trata el estudio, en dónde está ubicado y por qué. Luego se habla de los objetivos, luego se habla del método, se concluye con las conclusiones, valga la redundancia y luego vemos las palabras clave. Si quieres, tómale una fotografía en este momento a tu pantalla para que guardes y puedas analizar esta forma de hacer el resumen. Esta es otra manera. En este caso, sucede que esta persona decidió separar las partes. Entonces primero puso introducción, luego puso objetivo, luego materiales y métodos, luego resultados y discusión, luego conclusión. Y todo esto lo puso con los subtítulos tal cual como lo vemos acá. Después van las palabras clave que vemos en pantalla y si quieres también aprovecha y toma una captura de pantalla en este momento para analizar posteriormente en qué forma se rellenó cada uno de los puntos. Si aprendiste algo con este video, suscríbete, dale me gusta y recuerda que investigar es fácil.